¡No! El viejito del bulugú se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 La vaca del bulugú no podía decir ni mu El viejito la embrujó y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías, el brujito del bulugú Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Los chicos eran muy buh, burros todos en bulugú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! 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 Todas las brujerías, el brujito del bulugú Estaba una nuna nanu nanu Ha sido el brujito del bulugú, uno y único en bulugú Que lloró, pati y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó al doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías, el brujito del bulugú Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Se curaron con la vacu nanu 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 Soy solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco puñitos y una tempera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Soy solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Soy solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco puñitos y una tempera Caracol, caracol A la una sale el sol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Soy solecito, caléntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Cruzada